¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso hizo toda la diferencia! ¡Era un dulce! ¿Qué dulce era? ¿Dulce de qué? ¿Dulce de chilito? ¡Dulce de chilito! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Es robo! ¡Robo! ¡Piensa! ¿Y en viernes? ¡Tu estrés! ¡Oye! ¿Qué? Una afrodisíaco, mi search. ¿Qué? ¿Qué es? ¿De qué estás hablando? ¡A partir de ahora! ¡Película! ¡Dos, tres! ¡La primera, dos! ¡Dos tipos! ¡Dos leyes! ¡Dos policías! ¡Dos policías! ¡Locos! ¡Dos policías rockeros! ¡Rebeldes! ¡Dos policías rebeldes! ¡Juntos! ¡Tira, dos! ¡Ya bárgate! ¡Ya bárgate! ¡Es que era por arriba, tirante! ¡Era por arriba! ¡Ay! ¡Ya bárgate! ¡Ya bárgate!